¡Buenas Marcos! ¡De Vilano, Italia! ¡Ya! ¡Es el Big Spumba! ¡Corazón Salgado! Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos y de gozarte y pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos y de gozarte y pruebas de mi amor ¡Eso! ¡Corazón Salgado! ¡Báilalo! ¡Bacho! ¡Para la gente de Venezuela! ¡En el Marcos! Hace tiempo sé que tú quieres hablar de que yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablar de que yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas Para ver, para ver, para ver si tú me quieres y me amas Para ver, para ver, para ver, para ver, si tú me quieres Para ver, para ver, para ver, si tú me amas Para ver, para ver, para ver, si tú me amas ¿Dónde está la gente soltera? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano la soltería! Tengo una pena aquí en mi alma, tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te lejos de mí, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te lejos de mí Amor No te calles mi amor Te lo pido por favor Sí Para las producciones Para Brian Apolo y Bobby Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas, porque te vas Y te lejos de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Y te lejos de mí Que la mano salga los hinchas de corazón cerrado ¡Llevanta la mano! ¡Llevanta la mano! ¡Para la gente de Kalki! ¡Y ahora un movimiento sensual de la chica de Corazón Serba, mira, observa! ¡Para las Pukis! ¡Corazón Serrano! ¡Para el Perú! ¡Para Urban Producciones! ¡Para la chica de Corazón Serba, mira, observa! ¡Para la chica de Corazón Serrano, mira, observa! ¡Para la chica de Corazón Serba, mira, observa! ¡Para la chica de Corazón Serba, mira, observa! ¡Tiene sabor a chocolate que me gusta! ¡Tiene sabor a caramelo que prefiero! ¡Tiene sabor a chocolate que me gusta! ¡Tiene sabor a caramelo que prefiero! Sabor a mí es tu ladrillo y como el virus con tus besos, pega gocitos de tu amor. Sabor a mí es, sabor a mí es tu ladrillo y como el virus con tus besos, pega gocitos de tu amor. Sabor a mí es. ¡Vamos, guacho! Siendo todo el sabor internacional ¡Eres lo único! ¡Corazón cerrado! ¡Yeah! ¡Corre, chanza, lalo! Eres tú lo que me tiró Eres tú lo que me salvó La razón de mi vivir Lo que Dios posee en mi camino para vivir La razón de mi vivir Lo que Dios posee en mi camino para vivir Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que me quiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que me quiero Sabor a miel, tu amor de Dios Y como olvido tus besos Pegado así en tu amor Sabor a miel Sabor a miel, tu amor de Dios Y como olvido tus besos Pegado así en tu amor Sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel ¡Se cansaron sí o no!